Hoy son los birretes y mañana los alumnos, pompa y boato en la inauguración del curso universitario en Castilla y León. Los datos no están cerrados, pero ya se han matriculado 30.400 alumnos en las cuatro universidades públicas de la comunidad. ¿Qué ha inaugurado el curso? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos vamos hasta León, donde se inauguraba este curso. Allí está Sandra Basallo. Sandra, el presidente de la Junta que ha presidido el acto, se ha comprometido directamente a apoyar la investigación en la universidad. Las universidades y la investigación en este ámbito va a ser una prioridad en esta legislatura. El presidente de la Junta se ha comprometido a apoyar la contratación de nuevos investigadores jóvenes que se puedan quedar en nuestra comunidad para hacer aquí su carrera investigadora. También hay un día que liderará los esfuerzos para sumar también fondos públicos y privados para lograrlo. Buscaremos sumar los esfuerzos de todas las administraciones públicas, organismos investigadores, centros tecnológicos y empresas con el fin de incrementar las inversiones en este campo hasta niveles europeos. En las Cortes hoy ha comparecido la consejera de Familia para explicar qué asuntos desarrollará durante la legislatura. Ana Rayaces, ¿qué prioridades ha marcado Isabel Blanco? Pues entre las prioridades está la de luchar contra la violencia de género. Dicen que hay que revisar los protocolos para que, ante un posible caso de maltrato, se pueda actuar de oficio cuando la víctima no ratifique la denuncia. Y la Consejería de Familia tampoco se olvida de las otras víctimas directas de la violencia de género. Los menores, para ellos también habrá cambios en los protocolos. El objetivo es que ningún niño con lesiones que puedan indicar malos tratos pueda ser dado de alta hospitalaria sin que previamente se haya evaluado el riesgo en su entorno familiar. Todas las organizaciones agrarias están de acuerdo en algo. La sequía de este año ha sido desigual, pero igual de nefasta que la de 2017. La sequía ha centrado la reunión del Consejo Regional Agrario. El rendimiento ha caído un 13% con respecto a la media de los últimos años y lo peor es que todavía no han comprado las compensaciones por las pérdidas de esa época. La Junta se compromete a asumir esas compensaciones con créditos a interés cero. Nosotros no podemos esperar tanto tiempo y vamos en solitario, así lo hemos acordado en este Consejo Regional Agrario, a convocar en el plazo más o menos de 15 días la nueva convocatoria de préstamos de ayuda. Es viernes 6 de septiembre y aunque parezca mentira, esta madrugada hemos rozado un grado bajo cero. Francisco, ¿dónde se ha registrado esa mínima? Buenas tardes, Nati. Pues hemos bajado de cero en varios puntos de la comunidad, pero la zona más fría de Castileón y de España ha sido Ucero, en Soria, donde se ha llegado a 0,7 grados negativos. Seguro que esta noche más de uno ha sacado la manta o el nórdico de invierno. Esta tarde vamos a tener que volver a ver cielos despejados, salvo en zonas del extremo norte. Allí seguirán llegando nubes con alguna precipitación débil en áreas de montaña. Las temperaturas serán frescas, muy parecidas a las de ayer, por debajo de los 25 grados en casi toda la comunidad. Además, además, seguirá soplando el viento del norte. Menos calor, pero mucho sol. Es el ambiente meteorológico que les espera a los que salgan a la calle a disfrutar de sus fiestas locales. Y hay muchas. Anoche arrancaron las de Ponferrada con el pregón popular. Esta tarde lo hará Valladolid. Unos empiezan y otros cierran. Camela cerró anoche los San Antolines Palentinos.